Yo lo único que pido es que el MEP le dé las herramientas también a ellos para que ellos puedan tener una calidad de vida tranquila en la institución. Eso es parte de lo que piden los familiares del pequeño Damián, quien se encuentra en preescolar en la Escuela La Hermosa en Pérez Celedón. Afirman que el menor desde el primer día de clase sufre supuesta discriminación por parte de la docente de ese nivel educativo. De acuerdo con su madre María Paula Olivares, desde que iniciaron las lecciones su hijo sufre diferentes situaciones. El primer día de clases fue el 8 de febrero de este año. Yo llego a la institución, lo entrego normal como cualquier mamá, pienso que todo va a estar bien. Y ellos se salían a las 10 de la mañana, entonces yo llego a la institución a las 9 y 50, la maestra sale, saluda y práctico como a un minuto vuelve a salir. Y me dice, ¿sí es la mamá Damián? Y le digo yo, sí. Me dice, ¿será que puede pasar a vestirlo? Es que está desnudo. Entonces yo me quedé así, en mi cabeza yo pensaba que él iba a estar en el baño, que lo estaban cuidando ahí, pero la impresión mía fue ingresar, porque ustedes ya tienen como una cortina, ingresar y verlo al corriendo. O sea, con la ropa interior, el chorro, medias y zapatos a un lado, como cualquier otro niño, pero desnudo. Entonces nosotros, bueno, yo llegué a mi casa, destrozada totalmente, le conté a mi tía, entonces tía dijo, no, eso no se puede quedar así, hay que hacer algo. Entonces ahí fue donde acudimos a la regional. ¿Qué explicación le dieron a usted como mamá? Que no podían tocar, eso fue lo único que me dijo. Incluso nosotros le mandamos una carta a la maestra, encuestan el cuadrito que a ellos se les manda y allá, digamos, no hubo respuesta por parte de la maestra. Damián tiene cuatro años y debido a sus comportamientos, tomaron la decisión de buscar un especialista. En primera instancia buscaron referencias para hacerlo a través de la Caja Costalicense de Seguro Social. Sin embargo, por la lentitud y la atención, acudieron a la medicina privada. Con fecha 4 de abril, la psicóloga Cindy Moya emite un documento a la escuela para ir a observar el menor, ya que se le realiza una evaluación psicodiagnóstico en el cual es muy probable que se encuentre dentro del espectro del autista con desorden del procesamiento sensorial y esperan que en unos días brinde el diagnóstico final. Frustrada, este, no, ay, es muy duro la verdad porque... Todavía no, no, digamos, en mí no está ver que, cómo es posible que a un niño tan pequeño le hagan daño, este, porque incluso la maestra incitó a otras madres a hacer unas, como unas cartas, unos documentos para ver si podían hacer algo para expulsar a Damián de clases. Entonces, eso me ha tenido a mí, digamos, muy dolida, porque yo digo, ellas son mamás, tienen niños también, ellos no saben si tienen alguna condición porque ellas dicen que los niños son normales y a él sí me lo etiquetaron como un niño agresor, donde él no lo es, porque en mi casa, digamos, yo tengo una sobrina, es menor que él y yo veo que él no, digamos, no es como de pegarle o cosas así, entonces lo que no entiendo es por qué la maestra la agarró con, digamos, la agarró con él por él tener una condición. Porque la docente, nosotros tenemos también un atestigo que es fundamental en este caso, la docente llama a varios padres de familia, para ella misma le dice a los padres de familia cómo deben de hacer, qué deben de hacer en este caso para abrir un proceso a Damián. Entonces, solamente una madre de familia se acercó hacia mí y me dijo, Giovanna, la maestra me dijo que le entregara un documento donde decía yo, ¿verdad?, fulana de tal, quiero que se le abre un proceso a Damián porque Damián le pegó súper fuerte a mi hijo y quiero que se arregle eso lo más antes posible. Nosotros nos quedamos así porque en todo el tiempo que yo tenía a mis hijas en la escuela nunca ha pasado un caso de estos. Los familiares presentaron la denuncia ante el Ministerio de Educación Pública pero aún no se la resuelven y cuestionan el actuar de la docente de preescolar sobre este caso y no informar sobre la condición del pequeño a los demás padres de familia. Asimismo, precisan que en la escuela les indicaron que iban a abrir un protocolo a principios de este mes para aplicar un plan de apoyo conductual pero no saben si se encuentran aplicándolo pues no han recibido ninguna información. A Damián nunca se le dio la oportunidad de que él se adaptara como todo el mundo ha dicho, digamos, los especialistas. Damián era un cambio para él, súper, ¿verdad?, digamos, de la casa, digamos, todo eso a la institución. Para mí fue un cambio muy brusco y lo sigo diciendo el actuar de la institución de la maestra no fue como se debía. Ella tenía que haber llamado a los padres de familia a los padres de familia también nunca se les dijo tenemos un niño con una condición no solamente el caso de Damián yo sé que hay varios niños que están siendo discriminados con algún tipo de neurodiversidad eh, neurodivergente, perdón entonces yo siento que la maestra se ha abrigado muchos de los protocolos. Sobre este tema en primera instancia contactamos a la directora de la escuela Roxana Mora que indicó a este medio que en efecto recibieron la denuncia y que fue elevada a la instancia correspondiente y el caso de momento está en investigación por parte del MEP. Por su parte Otto Barrante, supervisor del circuito 05 en la regional de Pérez Celedón dijo que el tema se mantiene bajo investigación en el departamento de asuntos disciplinarios de la institución. En el caso de la denuncia a la cual estamos haciendo referencia es una denuncia que se eleva por parte de la directora de la institución directamente al departamento de asuntos disciplinarios del MEP. En este caso la oficina del circuito pues no tiene relación con con la denuncia en primera instancia y es algo que se maneja en el departamento directamente entonces es algo a lo que esta oficina por ejemplo no se puede referir con detalles porque no los conoce no somos parte del proceso. La denuncia está a nivel central de hecho esta oficina recibió por parte del abogado de la madre de familia una empleación y procedimos a elevarlo igual al departamento entonces ellos son los que manejan el caso. Por lo que se encuentran a la espera de la resolución sobre esta denuncia. ¡Gracias! ¡Gracias!